Desarrollo. Progreso. La revolución ciudadana está aquí. Durante años, Ecuador fue un país sin vías. Un país donde todas sus carreteras estaban destruidas. Un país donde trasladarse de una ciudad a otra era todo un riesgo. Diario Hoy en el 2005 publicaba Manaví, con 90% de vías malas. El reflejo de un país sin comunicación. No solo en Manaví, en el sur. Ejes viales del austro están intransitables. Diario Hoy 2005, en riesgo la vida de los conductores. En el oriente. Orellana todavía espera las ofertas. Una fotografía con la vía en mal estado, como eran todas. Diario El Comercio 2005, el mismo año en que se publicaba Verdaderos cráteres en las carreteras del país. Diario Hoy, Ecuador era un país sin movilidad. Así se informaba en marzo del 2005. Telerama preguntaba a los conductores. Un total de 261 kilómetros de carretera comprende la extensión que está en mal estado en la provincia de la Suay. Está a la vista, que está personalmente malo, peligroso y daña los vehículos. Año 2007. Llega la revolución ciudadana y con ella el cambio. Una primera planificación determina las necesidades. Se decreta la emergencia vial. ¿Cuál es el resultado? Vías de primer nivel de las mejores carreteras de toda la región. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el reporte de competitividad global 2013-2014 del Foro Económico Mundial que ubica a Ecuador segundo en la región en cuanto a la percepción de los ecuatorianos respecto al estado de sus carreteras. Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas, explica mejor la revolución de la vialidad. Realmente nosotros no solo hemos construido vías. El Ministerio de Transporte ha hecho un proceso de planificación que nos permite conectar todos los centros productivos, todos los puertos, todos los aeropuertos, porque estamos conscientes que nosotros somos el gran medio para que el país realmente eleve su producción. Nosotros para este 2014 tenemos previsto más de 1.600 millones de dólares en inversión otra vez en carreteras. Además del primer proceso de super autopistas. Vamos a hacer esta super autopista que nosotros hemos definido que es una inversión en una carretera que va a tener muchas condiciones que hasta la fecha no teníamos y que nos va a permitir también tener mejores tiempos de viaje, menor accidentabilidad, los accesos controlados y realmente llegar a una nueva generación de autopistas que ahora el país necesita. Hoy Ecuador es un país con movilidad, con modernas vías y en breve, modernas autopistas. La Revolución Ciudadana está aquí. La Revolución Ciudadana está aquí. La Revolución Ciudadana está aquí. Gracias.